Hola hola qué tal chicos cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio del álgebra de valdor acerca de clasificación de expresiones algebraicas nos piden escribir tres polinomios homogéneos de tercer grado absoluto 4 de quinto grado absoluto y finalmente dos polinomios completos listo vamos a hacer paso por paso entonces vamos a realizar esto primero recordemos que este es el ítem 6 del ejercicio 6 de la algebra de valdor vamos a escribir primero estos tres polinomios que sean homogéneos y que sean de tercer grado absoluto listo vamos a primero escribir tres polinomios entonces voy a escribir por acá primero tengo 4x menos 8y más 13 y tengo un polinomio vamos a escribir por acá el segundo 9y menos 8d más 3x y vamos a escribir ahora el tercero que sería 5a más 9b menos 8x listo por ahora escribir solamente tres polinomios ahora voy a hacer que sean homogéneos y que sean de tercer grado absoluto grado absoluto voy a escribir los dos lo que vamos a 3 acá 3 y acá 3 este es homogéneo y es de tercer grado absoluto porque las variables en cada término son de grado 3 toditas entonces esto es homogéneo lo mismo para acá te lo coloco a 3 a este 3 a este 3 a este 3 a este 3 y a este 3 y listo ya terminamos el primer punto ahora me dicen que escriba 4 de quinto grado absoluto entonces vamos a escribir 4 polinomios de quinto grado absoluto vamos a hacerlo por acá al lado entonces primero vamos a poner 5y menos 80 x menos 70d listo por acá voy a colocar ahora 3f menos 45b menos 99x vamos a escribir otro por acá 4y menos 9x más 5a vamos a escribir otro por acá 5l menos 70 70x más 2f listo tengo mis 4 polinomios ahora voy a hacer que sean de quinto grado absoluto listo para hacerlos que sean de quinto grado absoluto tengo que hacer que al menos uno de esos términos sea de grado quinto listo entonces a este lo voy a colocar que sea de grado 5 esto que sea de grado 3 y esto que sea de grado 2 entonces esto ya es un polinomio de grado quinto porque el exponente de mayor término es de grado quinto si yo lo coloco por acá y a este le coloco 2 y a este le coloco 4 sigue siendo de grado quinto porque el exponente de mayor grado es 5 en cualquiera de sus término en cualquiera de sus términos para este lo puedo dejar aquí a la 5 y acá a la 5 listo a este le puedo poner un 2 por acá y a este le puedo poner un 4 y aquí un 3 listo ya tengo ya tengo este ejercicio resuelto 4 es de quinto grado absoluto entonces este es de grado quinto este es de grado quinto y este es de grado quinto y este es de grado quinto listo ahora vamos a hacer el último que me pide dos polinomios completos vamos a hacerlo en la siguiente hoja vamos a hacer dos polinomios completos entonces vamos a escribir el primer polinomio que diga 8x más 9y menos 4c menos 5 d listo bien vamos a hacerlo de otra manera vamos a expresar vamos a dejarlo todo expresado en variables de x listo vamos a dejarlo expresado en variables de x x x y x y vamos a hacer otro por acá expresado en variables de y 9y menos 5y más 8y menos 3y listo listo entonces fíjense que me están pidiendo dos polinomios completos entonces para hacer dos polinomios completos tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de polinomios completos es que al observar la expresión algebraica los exponentes tienen que ir de forma ascendente es decir que bajen o de forma perdón ascendente que suban o de forma descendente que bajen en este caso vamos a hacerlo de forma ascendente para cada uno de estos polinomios entonces esto yo le puedo decir que esto es de grado 4 que este sea de grado 3 que este sea de grado 2 y que este sea de grado 1 esto ya es un polinomio completo listo ahora vamos a hacerlo para el siguiente lo mismo que se ha de grado puedo colocarlo si es que se ha de grado 4 de este lado se ha de grado 3 se ha de grado 2 y este último que se ha de grado 1 listo no importa el orden fíjense que aquí lo coloqué primero el mayor después el menor aquí coloque el mayor primero y el menor de este lado hubiese podido también colocarlo de forma desordenada el hecho es que en el exponente perdón que en la variable que estemos observando se encuentre ya sea de forma ascendente como se ve aquí que va subiendo o de forma descendente como se ve acá que va disminuyendo entonces eso es un polinomio completo y listo chicos hasta aquí el video de hoy si les ha gustado los invito a que me regalen un like comenten compartan y se suscriban y de esa manera me apoyan muchísimo a seguir creciendo recuerden como siempre les digo Dios los guarde Dios los bendiga chao chao ¡Gracias! Mamacias! JUICE mamacias! Gracias por ver el video.